¿Qué tal mi gente bonita? Los saludos amigas Aira Moreno de nueva cuenta con todos ustedes. Y andaba perdida. Pues es que agarré larga en la festejancia del Día de las Madres, oigan. Feliz día atrasado, pero seguro a todas las mamás que me siguen. Feliz día para las que están y para las que ya no están. También un beso y abrazo hasta el cielo. Ay, disculpen el ruido de la música, no la tengo yo. La tienen los vecinos ahí afuera y pues se escucha, ¿verdad? Iván Alonso, saludos. Víctor Cristóbal. Mayi Romanis, también. Julio César Parra, saluditos. ¿Qué tiene? Jesús de Arte, saluditos. Así es. Un beso para las que están y las que ya no están. Un abrazo hasta el cielo también. Para Shui Sepagua, saludos. Mayi Romanis, hasta igual a Guerrero, Juan Carlos, Abigail Ramos. Soy de Sonora, del estado de Sonora. Traigo una media cola, oigan. Hacía mucho, no me hacía esto. No sé por qué hoy me dio por hacerme una media cola. Ya me acordé por qué no me hago cola, es porque tengo un frentón. Damián Pérez, saludos. Celia Mendoza, hola. Hugo Emir Huerta, saludos hasta Wyoming. Juan Ibarra. Belis Larinaga, saluditos. Rundi de la Cruz. Rosario García, saluditos. Jairo Barajas. Gracias. Saludos hasta Acapulco para Víctor. Eduardo Cienega, también saluditos. Muchísimas gracias. Francisco Javier Morán Cruz, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Hasta el estado de México, saludos para Francisco Morán. Sebastián Sánchez, saludos hasta Phoenix. Goyo Cruz, hola, saludos. Aide Barrios Muñoz, saludos. Alejandro Magos, también saluditos. Raúl Jiménez, saludos. Gracias por estar aquí. Ya, mire, ya estamos a domingo. Domingo, ya mañana lunes, inicio de semana. Espero y hayan tenido un muy buen fin de semana. Que hayan descansado. Y que se la hayan pasado a gusto. Que hayan festejado a mamá como debe de ser. Que ese día especial la hayan consentido. Rommel García, saluditos. Juvenal Urios, saludos. Guillermo Bernal. Evodio Buendía, saluditos. Juan Jiménez. Arcadio Chacón, saludos. Pedro Pablo Martínez Rangel, hasta Río Grande, Zacatecas, saludos. Manuel Martínez, saludos también. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Les mando un fuerte abrazo. A las mamás que van llegando, feliz día. Espero las hayan consentido bastante. Huberto Pérez, saludos. Hasta Chiapas. Gustavo López, hasta Guadalajara. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, en la amarte, jovencita. Topen eso, topen eso, y que al cabo mi gusto es. Pero jovencita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Un moscón aquí andaba, me desconcentro, me repugnan mucho. Felipe Zúñiga, saludos. Gustavo Orea, saluditos. Hipólito Martínez, hasta Tapaulipas. Nieves Toscano, saludos hasta el norte de Carolina. Lorenzo Ramírez Olivas, Carlos Reyes, Luis Ángel Cruz. Rubén García, hasta San Baltasar. Oaxaca. Sonora, querida tierra, consentida de DJ Placer. Pablo Polo, saluditos. Gerardo del Río, hasta Nayarit. Marcelo Casteño, saluditos. Hasta Veracruz, Ravino Morales. Mauricio, saludos. José Guardado, también saludos. Hasta El Salvador. Alexander Muñoz Balbuena, saluditos. Hasta Bogotá, Colombia. Verónica Najera. Cuéntales. Todas las veces que dormí sola en mi cama. Cómo lloraba pa' pedirte que cambiaras. Y todos los maltratos que te soportaba. Cuéntales. Que dejé amigos solo para complacerte. Manipulaste a un corazón muy inocente. Solo me usaste y eso es lo que más me duele. David Martínez, saludos. Julio César Ramírez, Vega. Rufino Flores. Rosa Quintana Opazzo. Cada vez más grande y hermosa. Dices, hasta saludos a Ciudad Juárez. Adrián Ramírez, te sigo desde que empezas. Muchísimas gracias. Álvaro Villalba Quevedo, saludos. La Caroline Delgado, saludos. Caroline. Alejandra, mejor. Saludos para Alejandra Delgado. Enrique Ramírez, hasta Guatemala. Saludos. Hasta Monterrey, Nuevo León. Para Guadalupe García. Saludos para la familia Domínguez y la familia de Calderón. Hasta el Estado de México. De parte de su amiga Zaira Moreno. Me alegra verte. Te deseo un lindo día. Verán, madres, muchas felicidades. Bendiciones a la distancia. Saludos cordiales, Colombia. Para José Sa. Saluditos. Muchísimas gracias. Gracias. Eulogio de la Cruz Palomo, saludos. Armando Olivas, saludos. Desde Huaco, Texas, dice. Vic de la Torre, saluditos. Verónica García Castañeda, saludos. Alejandrino Gutiérrez, hasta Veracruz, saludos. María Cázares, saluditos hasta Dallas. Ronald Vargo. Gaby García, saludos. Saludos. Para Joel López, saludos. Muchísimas gracias por tus estrellitas. Muy amable. Oigan, me pinte el cabello. Ya vieron, parezco viejita. Me pinté canas. Ya vieron. Me pinté el greñero. La lámpara quiere la Alejandra. Me pica algo aquí el mío y me está molestando, plebés. Ahí está. Hermilio Pérez, saludos a la familia Pérez. María Palomares, hasta Guadalajara. Jairo Barajas. Jairo Barajas. Vamos para Agua Prieta, dice, para verte cantar. Ya casi volvemos con el favor de Dios. Andrés Morales, saludos. Francisco Juárez, hasta Comarca Lagunera. Verónica Gastelum. Marco Sánchez. Buenas noches. Saludos desde el municipio de Minatitlán, Veracruz. Saluditos. Hasta allá. Ay, de mí, que por un amor al que yo perdí, Ay, Dios mío, que haré yo, prefiero morir y no existir, y no existir. Cual marchita flor. Triste y llora en mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande ánimo, cuando tú te mostrabas más cándida. Pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras benévola, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Y mi soledad. Ahí quedó Alejandro, un pedacito nada más porque ando muy ronca todavía. Esto del Día de las Madres me dejó ronca porque fui invitada ahí al municipio de Mazatán a un evento del Día de las Madres del Partido PS, Partido Sonorense, y me invitaron a cantarle a las mamás. Y pues yo fui a cantarle a las mamás con muchísimo gusto ahí a Mazatán. Y ando ronca por eso. Francisco Muñoz, saludos hasta Nueva York. Ay, dolor, ya me volviste a dar, dice. Santiago Hernández, saludos. Desde General Treviño, Nuevo León. Juan Contreras, saluditos hasta San Antonio, Texas. Julio César Ramírez Vega. Álvaro Villalba Quevedo. Ella llevaba medias negras de su biel, me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones en la boca me besó. Ay, queda un pedacito de medias negras también para las personas que la están pidiendo. Reinaldo Araujo Medina. Muchísimas gracias por tus estrellitas, Reinaldo. Reinalda, Reinalda. Así es una canción, Reinalda, Reinalda. Reinaldo Araujo Medina. Richard Prieto. Saluditos hasta Guanajuato. Martina Castañeda. Dice que le gusta mucho como canto La del libro de recuerdos Saludos hasta Guadalajara Pero no Regrese nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo pólime En tu libro De recuerdos Oscar Flores Saluditos mijo Sigue esperando su guitarra Quiero que sepáis Rocky González Saludos Andrés Alonso Oscar Campos Saludos Güero Pérez Arriba en la América Dice Ay no No Pues cada quien Cada quien le va a ir a su equipo favorito El que más le guste Miguel Aburto García ¿Qué hace mi reina aquí? Mira aquí Todo tranquilo Gracias a Dios Abrán López Abrán López López Hasta Chiapas Saludos Marta Vianey Lara Ortiz Sigue le echando ganas Claro que sí Claro que sí Y C Vegas Saluditos Hasta Ciudad Obregón Sonora Desde Estación Corral Para todos ustedes La Brisa La Brisa Expo Juana Eligio Hasta Nayarit Saluditos Cuando no estás Conmigo Las horas Se me apagan Mándame ¿A dónde te lo mando? Dice Dime cuánto cuesta No es broma Todo bien Ya es carrilla Mía No te preocupes Oscar Pedro López Saludos Felipe Mendoza Hasta Querétaro Jorge Rosa Saludos Hasta Guerrero Manuel Nieto Saludos Bonita Tan bella Sencilla Es su cara Bonita No la miren A ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Qué bonita Se ha dueñado De mí Solo con su sonrisa Me encanta Y se ve aquí En un pedacito De ese Me extravió El corazón Dice Estoy acordándome Estoy acordándome Y vago Y se va Le gusta la libertad Y que lo amen De verdad Es adicto A las pasiones Él no sabe De traiciones Se dedica Solo a amar Cuando encuentra Quien lo quiera Se apasiona Y se enamora Y ahí se queda Sin pensar Así es mi corazón Lo debes de comprender Él se acurruca Y se va Con quien lo sepa Querer No se te vaya A perder Para Isaura Navarro Hasta Puerto Vallarta Jalisco México Saluditos Es en serio Dice Cuando yo te la prometí Dice Laura Peñuelas Dice Zaira Te confieso Que mi papá Estaba enamorado De ti Todos los días Te escuchaba cantar Y cuando saliste Embarazada Te dejó de seguir Porque dijo Que lo engañaste Ay no puede ser Es real eso Pues dile Pues que onda Dile que no sea simple Que me tiene que seguir Que así pasa Cuando suce Lo engañé Y yo ni siquiera Lo conocía Fíjese Que bárbaro Menos nada Quiere seguir ya Con dos chamacos Que bárbaro Su papá Laura Laura salúdame A su papá Dígale Que le mando Un fuerte Brazo Y beso Que ánimo Dile Arriba La delincuencia Somos ajenos Dice Marta Rascón Porque yo No te debo Querer Porque tú No me debes Amar Porque somos Ajenos los dos Y esto Dios No lo va a soportar Es mejor Que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor Ahí quedó Somos ajenos Brandon García Saluditos Javier García Hasta Guatabampo Para Reinaldo Araujo Medina Saludos Muchísimas gracias Por tus estrellitas Hasta San Antonio Texas Saludos Saludos Hasta Florida Para Chido De Guerrero Lau Cepeda Siempre te sigo Y veo tus en vivo Eres mi favorita Manda saludos Manda saludos A Camichín De Jauja Camichín de Jauja Nayarit Cántame la de mi golondrina Dice Lau Cepeda Saluditos Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo Fijo Desapareció Voló Y voló Sin la esperanza De que un día Volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decir Adiós Ahí queda Un pedacito De mi golondrina Antonio Mendoza Saluditos Francis Hernández Fran García Hasta Durango Manuel Tinoco Saludos Desde Ya que es De Los Ángeles Hasta Michoacán Alma Fernández Dice Hermosa Que hermosa Que hermosa Dice Que man Coronadora Eres Pues tienes Muchos que andan Tras de tus Benditos y sagrados Huesitos Hermosa Canta la aventura Así por favor Dice Alma Fernández No Eso ya Es puro carrillo Hombre Es de aquí Que te quise mucho No podrás Negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste llorar Muy ilusionada Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiada Donde fui a caer Ahí quedó Luis Esparzalara Saluditos Arturo López Saluditos Francisco Muñoz Muchísimas gracias Por tus estrellas José Niño Saluditos cordiales Hasta Dallas, Texas Mailen Loera También saludos Hasta Chihuahua Lino Pérez Saluditos Celso Alvarado También Mi gente Se llevó la hora De despedirme Muchísimas gracias Por haberme acompañado Gracias por su tiempo Por su espacio Por sus buenas vibras Por sus bendiciones Y por todo Gracias Me voy Nos vemos la próxima semana Ya saben Cualquier día de la semana No me voy Sin antes decirles Lo que siempre les digo Les mando un fuerte abrazo Y beso a la distancia Los quiere mucho Y les agradece mucho Dos amigas Aira Moreno Por su espacio Y la terminas Muy bien Chau